Cuando Dios te llamó y te escogió alguna vez, te trajo a una iglesia, te predicó la palabra a través de alguien, te apasionaste por la palabra y cambió tu vida y dijiste yo soy un hijo de Dios, de hoy en más, una hija de Dios y luego pasaron los años y por algún motivo caíste en algo, hiciste algo que sea vergonzoso o te haya lastimado, lastimado a otro y dijiste pero esto es tan, jamás creí que yo iba a ser capaz de hacer esto, a muchos les pudo haber pasado eso, yo te pregunto algo, Jesús sabía ya, Dios ya sabía eso o Dios, a Dios le sorprendió, dijo Dios mío mira a quien le escogí para que me venga a hacer esta macanada 20 años después o Él ya sabía todo eso, sabía o no decime bien, sabía no, no sabía le sorprendimos no, no, Él es Dios, le sorprendiste a la gente, a vos mismo, pero a Dios no, pregunto, vos conocés tu corazón, en cierta medida no conocés tu corazón, vos sabés quién sos pero no conocés todo tu corazón, profundo, dice, ¿quién lo conocerá? pero Dios conoce tu corazón y cuando voy a visitar o dices, no creí que iba a hacer esto, Dios sabía que iba a hacer eso y ahí viene la gracia, por eso digo, el sincero consolarse, el mañero abstenerse porque esto le va a llevar más al infierno lo que ya está si vos pensás así, vos tenés que decir, y aún así Dios me escogió y eso te va a llevar a una rendición total a Él nuevamente para volver a empezar, eso es lo que David entendió cuando pecó tan gravemente Él dijo, examíname, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mi camino perversidad y guíame en camino eterno con Dios no se juega, Él es demasiado santo, no confundamos su misericordia con licencia para desobedecerlo Dios quiere bendecirnos Él es el mundo, 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 Él Gracias.